Para el Barça la temporada ha terminado porque ya no puede optar a ningún título, evidentemente hay que conseguir esa segunda plaza, pero digamos que ha terminado a nivel de grandes objetivos, ¿no? Estamos de acuerdo. Y ahora evidentemente se abre un abanico muy grande en quién viene, quién sale, cómo lo hacemos para conseguir ese dinero, para atraer la gente que venga, etc. Resuelto el primer culebrón, y digo entre comillas porque todo puede pasar, resuelto el primer culebrón de Xavi como entrenador del Barça, es decir, ya no hay que pensar en qué entrenador va a venir, sino que ya lo tenemos, ahora hay que abrir carpetas sobre los futbolistas que entran o salen. A ver, de entrada, la única cosa que podemos más o menos asegurar es que Sergi Roberto en principio va a continuar, va a renovar, va a llegar a un acuerdo con el Barça para continuar, las dos partes quieren seguir juntos y la idea es que eso sí sea, y que Marcos Alonso, que también acaba contrato, por contra, lo más probable a día de hoy es que no continúe, que no renueve y que no continúe. Entonces, hay pendiente la inscripción de Íñigo Martínez en esta segunda temporada, estaba inscrito para la primera pero no para la segunda de contrato, eso también es importante. Después, hay jugadores que el Barça tiene cedidos al que les interesaría reincorporar, como por ejemplo Eric García. Xavi Hernández ya ha manifestado a la directiva que su intención es que Eric García cumpla contrato en el Barça y que no continúe como cedido, aunque el Girona lo quiere. Evidentemente, si el club recibe una buena oferta al Girona, se lo puede pensar. Pero la idea es que Eric García regrese a Barcelona. Dicho esto, todo lo demás, todo lo demás depende única y exclusivamente del dinero que tú ingreses. A nivel extraordinario o, o sea, a nivel de ingresos extraordinarios por una palanca que puedas activar, ese dinero que te deben de la palanca pendiente de Barça Vision, etcétera, o de una venta importante. Entonces, hasta que eso no se produzca, hasta que no tengamos noticias del club que eso es una realidad, que en principio, en principio, durante la primera semana de junio tendríamos noticias, hasta que esto no pase, es decir, hasta que no conozcamos el nuevo acuerdo entre Barça y Nike y el dinero que tendrá el Barça, de más, gracias a este acuerdo. Dos, hasta que no sepamos qué futbolista se ha podido vender con gran cartel que nos haya supuesto un ingreso económico importante. Y hasta que no sepamos si es probable poder recuperar ese dinero pendiente de la palanca correspondiente a Barça Vision, es imposible a día de hoy hablar de fichajes. Podemos comunicaros los jugadores que al Barça le gustan, podemos comunicaros los jugadores por los que el Barça ha preguntado, pero más allá de eso no podemos deciros nada porque no depende de nosotros, ni depende, o sea, no depende del buen trabajo o mal trabajo que hagamos los periodistas a la hora de investigar cómo va el mercado, sino depende exactamente y a día de hoy de la economía del club, claramente. Lo que sí que os podemos decir, por ejemplo, eso sí que os lo podemos decir, es que hay dos futbolistas cedidos que en principio el club va a trabajar para que continúen, pero se va a buscar la fórmula más adecuada. Estamos hablando de Joao Félix y de Joao Cancelo. Pero, os cuento, si el Barça es capaz de fichar más que menos, es decir, si tiene oportunidades de poder fichar y tiene unas circunstancias favorables, es probable que pueda prescindir de uno o dos de los Joao. Pero, ¿qué pasa? El Barça está a la espera de saber cuánto dinero va a tener disponible para poder incorporar para saber qué hace con los Joao, porque estaremos de acuerdo, amigos y amigas, uno me puede decir, oye, que los empaqueten, fuera los dos Joao. Vale, vale, muy bien. Pero, ¿se van los dos Joao y si tú no tienes dinero para llevar a gente a nivel cedido o contratada y si te van dos futbolistas de la plantilla, tú no puedes desnudar a una plantilla que necesita efectivo si se ha visto esta temporada? Por lo tanto, cuidado. Cuidado. El Barça, de momento, lo que sí que quiere hacer, y ya está trabajando en ello, lo visteis la semana pasada, el Barça ya ató a Kubarsí y la idea del Barça es a estos jóvenes que nos dan tanta ilusión a nivel deportivo y a nivel también social, al menos, más que pensar en lo que puedes traer, conservar el oro que tienes. Es decir, Kubarsí, Lamin, Fermín, Héctor Ford, toda esta gente que tienes de jóvenes, además de Pedri y Gabi, que puedan seguir compitiendo, puede recuperar a balde y a partir de ahí construir desde lo que tienes. Construir desde lo que tienes. Por lo tanto, yo os animo a siempre tener pendiente o ser conscientes, mejor dicho, no me salía, de la situación en la que estamos viviendo, porque ahora escucharéis muchas cosas. Fichaje de tal, fichaje de cual, Bernardo Silva, Zubi Mendy, Guido Rodríguez, todo eso está muy bien, pero hasta que no sepamos o hasta que el Barça no comunique o no nos haga saber de alguna forma los recursos que tiene, no digo la cantidad, sino los recursos que pueda tener a la hora de incorporar, el músculo que tenga a la hora de incorporar, todo eso será más denso que el humo del puro que salía de Nicolau Casaus o del puro que salía del que se fumó en la Rúa del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Eso tiene que quedar muy claro porque no quiero que nadie os engañe, no quiero que nadie os engañe, la situación es esta. Otra cosa es lo que pueda pensar yo y si queréis os comento mi opinión y escucho las vuestras y vamos intercambiando opiniones, pero esa es la idea. Después también hay que ver, que hoy también hablaremos de ello en el Barça o Raku, es qué hacemos con Ansu Fati, vuelve al Barça y busca una oportunidad y por ejemplo decimos a Joao que no continúe o hay una venta de Rafinha o hay una venta de Ferran, quién sabe, y decimos a Ansu que tenga una nueva oportunidad, es mejor que Ansu continúe cedido para que siga teniendo oportunidades y aproveche este año que no ha podido aprovechar por culpa de una lesión, esa también es una buena pregunta, esa es una buena pregunta. Las prioridades del club están muy claras, la otra cosa es si se pueden llevar a cabo o qué futbolistas pueden llenar esas prioridades, podemos ir a objetivo de máximos, ni una cosa ni la otra o tenemos que buscar jugadores cedidos porque no podemos pagar traspasos, esa es la pregunta, pero la prioridad del Barça, las prioridades pasan por un atacante de banda y por un pivote defensivo, sobre todo, sobre todo, y también en tercera instancia, en el tercer escalón estaría el tema de los laterales, porque Sergi Roberto, Xavi Hernández lo quiere y se ha demostrado como mediocampista, Valde lo tienes por la izquierda pero tienes que buscar un recambio de Valde, puedes utilizar a dos, a Joao Cancelo, pero ya hemos visto cómo ha funcionado en esta banda, que hay que parar este tema, o a Héctor Ford a pierna cambiada. ¿Y qué pasa a la derecha? Tienes a Koundé que te funciona pero él prefiere jugar de central y tienes a Koundé que te puede funcionar, tienes a Héctor Ford si le subes pero no tienes a nadie más, porque Sergi Roberto es también en un caso de emergencia, porque Xavi le quiere como centrocampista, entonces necesitas un lateral polivalente que te pueda llenar esos huecos que quedan vacantes, ¿vale? Hay un jugador, nos dice Nino, que sonará en breve centrocampista, sí, sí, de sonar van a sonar un montón, de sonar van a sonar un montón, o sea, va a sonar más los fichajes del Barça que las canciones del verano, pero, pero insisto, no money, no party, si no hay dinero aquí, por mucho que salgan nombres, si queréis podéis ir coleccionando los periódicos, pero ese es el tema, insisto, el Barça se está movilizando, está buscando jugadores, gustan muchos jugadores, estos nombres van a salir, pero a mí hablar de nombres sin que haya ningún fundamento o ninguna posibilidad real de que puedan llegar Gracias. Gracias.